¿Qué tal? Bienvenidos a Palabras Cruzadas, en otra semana con mucha, mucha información, muchos temas. Empezando por lo que pasó ayer, multitudinaria la marcha del 24 de marzo, hay que remontarse muchos años atrás para ver semejante manifestación en Buenos Aires, en Córdoba también, multitudinaria la marcha, en un momento donde el gobierno nacional provoca, genera más división, me parece a mí. Curioso, porque también ayer, 24 de marzo, el gobierno sale con un video oficial, institucional, el video gubernamental de la memoria completa, dice. Lo de completo yo lo pondría entre comillas, solo menciona los delitos de las organizaciones armadas, indiscutible porque los hubo, claramente que los hubo, pero omite mencionar los salvajes crímenes ocurridos durante la salvaje dictadura militar. Con lo que pareciera, pareciera, que la única intención del gobierno con ese provocativo video de ayer es tratar de justificarlos.